Yo no sé qué buscas de mí, si tú sabes que soy pecador perdido, que mira al solos en mí. Dios los bendiga, Dios los bendiga en esta hora. Saludos. Miro al cielo, mi corazón sube. Un rato de trabajo, hoy viernes. Me pregunto, ¿cuánto me amas tú? Ya que está un poco, un poco de aire en todo el estado de Richmond. Eso soy yo, preso de mis ángeles. Un rato de trabajo, tratando de hacer algo, pero a ver qué Dios dice hoy. Mucho aire. Te pregunto, ¿cuánto me amas tú? Como es el tiempo de andar, y moviendo hojas, entonces, es un poco difícil. Eso soy yo, preso de mis ángeles. Los ojos se van para todos lados, uno no puede, no puede lograr que se vayan para un solo lado. No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, se quite el aire. Que yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¡Aleluya! Miro al cielo, mi corazón sube. Miro al cielo, mi corazón sube. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado Y orare y buscar en mi rostro Si se volvieran de sus malos caminos Entonces oiré, perdonaré sus pecados, los sanaré Salvanos, salva nuestra nación Te pedimos hoy perdón, es nuestra oración Salvanos, salva nuestra nación Señor Te pedimos hoy perdón, es nuestra oración Los programas sociales, las cárceles y condenas Se constituyen en métodos de contribución Pero no pueden sanar el alma, ni tampoco el corazón Solo la paz verdadera proviene de Dios Salvanos, salva nuestra nación Te pedimos hoy perdón, es nuestra oración Salvanos, salvanos, salva nuestra nación Salvanos, salva nuestra nación Salvanos, salva nuestra nación Te pedimos hoy perdón, es nuestra oración Salvanos, salvanos, salva nuestra nación Salvanos, salva nuestra nación Salvanos, 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 salvanos 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 Salvanos, salvanos, salvanos